Pues vamos a presentar al último grupo coreográfico de la noche. Ellos son Ibaute, vienen de San Andrés. La afición por allá en la grada gritando. Número de componentes 30. Se fundaron en el año 2004. Directora Elizabeth Simón. Además, su representante es Marcos Cova. Lucen una fantasía que se llama Swing en alta mar. Y está diseñada por Elizabeth Simón, que además es la coreógrafa de su espectáculo, que incluye temas de varios estilos. Vamos a recordar, Sergio, que es el último grupo coreográfico en participar. En participar. ¿Damos la bienvenida? Vamos a dar la bienvenida con todos ustedes, el grupo Ibaute. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!